El ámbito local de la historieta es como bastante chico y como que nos conocemos un poco entre todos. Hay muchos eventos que cuando participas, porque sos amigo de todos, vas recorriendo todos los puestos, entonces estoy atentando constantemente de todo lo que publican. A la hora de trabajar intento variar un poco lo que uso, un poco para no aburrirme y un poco para descubrir nuevas formas para dibujar. Y después a veces o lo calco en una mesa de luz o lo paso a la compu directamente, donde lo entinto y lo pinto con la compu. A veces que el original directamente en esas cuadriculadas ya sea el original definitivo. Y no sé, lo hago acuarela directamente, como el caso de Azul, que hice acuarelas en el papel cuadriculado y eso fue el definitivo. No me gusta el lápiz, no me gusta borrar, odio borrar, no me gusta que queden migas. Me gusta más, a mí me hace expresivo el abirome común que el lápiz. Dibujo hace tanto tiempo en los colectivos como acá, como yo muchas historietas que hice, las hice directamente en cuadernos para que sean de esa forma portátiles, como que las puedo dibujar cuando tenga ganas y en dos lugares. Tenía un libro terminado que es de explicaciones humanas y me imprimí una maqueta en gigante, en A4, encuadernada, tapadura. Empezó a circular con todos los editores, para que lo vean todos. Se lo mostró a todos, se lo mostró a todos, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Uno de los editores me dijo, me gusta, quiero publicarla, pero blanco y negro. Entonces le dije, como que yo quería en color porque era una instala que la pensé en color. Me dijo, bueno, hagamos otra cosa. Y salió Guaybero, que es con ediciones noviembre, que fue el primer libro que publiqué. Un poco que terminé yo ocupándome de mandarlo a imprenta, que era para mí algo que me daba un poco de miedo, que no sabía cómo funcionaba. Y me di cuenta que era más fácil de lo que parece. Entonces ya empecé a pensar en proyectos que, bueno, tal vez lo puedo encargar todo yo. El mundo del fanzine lo que tiene bueno es que podés publicar casi cualquier cosa. Puedes hacer un fanzine de tres páginas, cuatro páginas, el tamaño puede ser gigante, chiquito. Y también el costo de impresión es algo que está mucho más al alcance de cada uno. Permite como mucha más diversidad de voces y en todos los eventos de fanzines hay un montón de cosas que voy a decir de dónde salieron. Y el fanzine es algo como que sale más rápido. Hay un evento en una semana, digo, quiero llegar a algo nuevo, tengo esto. Fanzine, lo llevo. Yo sí quisiera, tal vez podría lograr una figura humana a la perfección, pero no, realmente no me interesa. Me parece que es algo mucho más expresivo que una persona dibujada de una forma tal vez deforme, con un ojo más arriba que el otro, como que asimétrico. Bueno, las cosas en general son asimétricas. Como enfatizar, me gusta más enfatizar eso que salga bien. El punto de partida para dibujar es por placer, porque necesito contar una historia. Me gusta mucho los dibujantes que parece que están dibujados rápido, porque se nota que tuvieron la necesidad de contar una historia rápido y van y lo dibujan. Y me pasa lo mismo todavía, por suerte. Como siempre busco experimentar y buscar nuevos horizontes. Hola, soy Eugenia Sicabo, conductora de Libroteca. Les agradezco a todos los seguidores de Twitter que después de cada programa siguen hablando de libros en las redes sociales. Y los invito a que si se perdieron algún programa o quieren volver a verlos, se suscriban al canal de YouTube del Canal de la Ciudad.